Tu marca, tu negocio o tu nombre. Necesita una voz para ser identificado. Tu marca, tu negocio o tu nombre. Soy Sergio Martínez y mi voz puede representarte. Sellos, sellos, intros, intros, cuñas radiales y todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Me gustaría ser la voz de tu marca. Contáctame ahora. Sellos, sellos, intros, intros, cuñas radiales y todo lo que necesites. Contáctame ahora. Sergio Martínez, locutor comercial.